Ahora analicemos a JP Morgan. Los beneficios por banca de inversión del cuarto trimestre fueron de 1,58 mil millones, pero esperaban 1,72. Ya vimos los beneficios de Bank of America. Veamos los de JP Morgan. La venta de activos logró 1,78 mil millones, pero buscaban 1,93. La renta fija logró 4,03 mil millones y esperaban 3,84. Hay mucho para decir sobre JP Morgan. Las acciones reaccionaron cediendo un 4%. Sonali, ¿qué opinas? Lo interesante es que estamos viendo que la banca de inversión no está recuperándose tan rápido como cualquiera esperaría. Recuerden que aunque las transacciones volvieron a finales del año pasado, aún no vemos que los bancos hayan recortado esas tarifas a partir de esta actividad. Lleva tiempo que esas tarifas se ajusten. Las acciones también están debajo de las estimaciones. Este es otro aspecto competitivo en Wall Street hoy. Las tarifas son las de los últimos años, pero los inversores esperan un repunte en ese sector. Los ingresos netos por intereses de 4 mil millones superan lo esperado. ¿Podrán compensar las demás falencias? Es importante mirar las provisiones para pérdidas crediticias. A simple vista parecería que JP Morgan ha superado las estimaciones en el ítem de provisiones. ¿Acaso será porque preven que el entorno se debilitará un poco más rápido de lo que los inversores creen? No es algo que se destaque en este claro informe de JP Morgan, que no fue hecho por el Instituto CFA. La empresa que dirige Diamond demostró su fortaleza financiera aumentando su valor contable tangible un 16 por ciento y su valor contable tangible un 18 por ciento.